Pues vamos a verlos, pero antes de eso vamos a conectar con el otro lado del charco, con Nueva York, con nuestra querida Mabel Petit. ¿Cómo estás, Mabel? Un gran saludo. Estamos aquí muy bien, esperando la primavera en la ciudad de Nueva York. Espero ya que empiecen a abrir Nueva York y ya ese cerrojazo, pues lógicamente el alcalde o el gobernador haya permitido ya que la gente se empiece a mover un poco, ¿no? Así es. Bueno, el gobernador está con muchísimos problemas porque ha sido acusado por más de ocho mujeres de acoso sexual, adicionalmente, al hecho de que está siendo acusado de haber mentido en las cifras de muertos por coronavirus en los asilos de ancianos. Pues, ¿cómo son estos comunistas, no? Se dedican a abusar de mujeres o a mentir de las cifras de muertos. Es muy parecido en todo el mundo, ¿eh? Pero, Mabel, yo quiero... Vamos a hablar de un vídeo que está recorriendo, dando la vuelta al mundo, de Joe Biden, un vídeo donde se ve que es un montaje y donde quiero que lo vean todos los espectadores porque yo creo que una imagen vale más que mil palabras. Lo vemos y a continuación lo debatimos. Ahí tenemos el vídeo. Ahí lo tenemos, amigos. Dicen que mucho se ha hablado sobre Joe Biden. También, algunos afirman que en realidad no es el verdadero presidente de los Estados Unidos de América. También se dice que no reside la Casa Blanca y que pronto se sabrá toda la verdad sobre lo que está ocurriendo en estos últimos meses. Y lo que está claro es que imágenes como las que os traemos en este vídeo nos pueden llevar a la confusión. Ahí tenemos a Joe Biden. Atención a su mano. Vean su mano, amigos, cómo atraviesa un micrófono. Ahí vemos el micrófono. Cómo atraviesa su mano. Es evidente que esas imágenes son falsas, que eso es un croma y lógicamente están manipuladas. Como otras imágenes que estaban hablando de que Joe Biden no estaba en la Casa Blanca, que estaba dando sus discursos desde un plató y que esto prácticamente parecía una película de Hollywood. Maybor, en esta confusión, en esta locura que estamos viviendo, pues queremos que tú nos aclares este vídeo que ha supuesto este nuevo escándalo del señor Biden nada más llegar a la Casa Blanca. Bueno, mira, aquí hay muchas especulaciones en relación a la salud del actual presidente Joe Biden. Muchos señalan y de hecho hasta su taquígrafo mostró mucha preocupación por su calidad cognitiva y la capacidad que tiene para gobernar un país como los Estados Unidos. Este taquígrafo dijo que estaba asegurando que prácticamente Joe Biden ha perdido un 50% de su capacidad cognitiva. Y esto, por supuesto, que ha preocupado muchísimo. También muchas imágenes que han surgido y la negativa del presidente Biden de hacer una rueda de prensa solo con los medios de comunicación, donde se le puede observar directamente, como lo han hecho otros presidentes, se habla de 15 presidentes que han hecho las primeras ruedas de prensa en los primeros días de gobierno. Pero Joe Biden no lo ha hecho y a raíz de que no quiere darle la cara a la prensa directamente, cuando se hacen apariciones públicas las hacen demasiado restrictas, no hay forma ni manera de que los periodistas puedan estar presentes. Y si están presentes, pues tienen muchas limitaciones a la hora de preguntar. Ya se hizo muy famoso un vídeo en el cual Joe Biden aparecía completamente perdido en una tienda ahí en Washington, D.C. Y también cuando se le ha preguntado por el tema de la crisis humanitaria que se vive hoy en día en la frontera sur de los Estados Unidos por la llegada masiva de inmigrantes que han recibido y atendido el llamado que hizo Joe Biden, pero que ahora niega. Entonces muchos están preocupados cuando se ven estos vídeos que parecieran ser hechos en Hollywood. También están muy preocupados por lo que han ocurrido en los últimos días. No sé si saben por allá por España, pero él dio una entrevista a la ABC de acá de los Estados Unidos y en esa entrevista que fue muy criticada, Biden ha dicho que Vladimir Putin es un asesino y que le está preparando prácticamente una serie de medidas para castigarlo y esto se debe, entre otras cosas, a que surgió nuevamente un informe en el que se señala que supuestamente Rusia habría intervenido en las relaciones que tenían que ver entre el gobierno y el sistema electoral para cambiar o modificar las elecciones a favor de Donald Trump. Todo esto ya viene desde el año 2016, se ha aprobado en diversas agencias que no es cierto, pero ahora vuelve a surgir un nuevo informe que señala que es así y razón por la cual Joe Biden ha dicho que Vladimir Putin es un asesino. Esto generó una enorme crisis diplomática que conllevó a que Rusia llamara a su embajador en los Estados Unidos y se expresara y han pedido excusas para volver a restablecer esa relación. También Vladimir Putin ha dicho y se ha burlado de Joe Biden diciendo que le desea buena salud. Eso ocurrió hoy en Rusia y aquí se ha tomado con mucha preocupación porque se nota que la capacidad de Joe Biden para manejar el país no es la mejor y se alimenta con todas estas especulaciones que se han generado a lo largo y ancho del país. Pero Maybor, ¿tú crees? Estas imágenes que hemos visto, ¿quién las ha emitido? El propio Washington, de esta propia Casa Blanca. Sí, al igual que se emitió en la rueda de prensa una información donde decía que el presidente Joe Biden no vivía en la Casa Blanca, pero ellos cuando salen esas informaciones y esas imágenes inmediatamente las califican a pesar de que salen de la misma Casa Blanca, las califican como o propaganda o teorías conspirativas, no importa que a pesar de que salieron de una fuente oficial. Igualmente se ha dicho de los rumores que han crecido en función de que en Washington, D.C. están todavía postados en frente al Capitolio miles de soldados que se requieren en la frontera sur donde hay una crisis humanitaria. De hecho, ayer los representantes republicanos solicitaron que se fueran esas tropas a la frontera sur que es donde se requieren y no ahí en el Capitolio. Nadie entiende por qué el Capitolio tiene que estar rodeado, militarizado, con cercas de eléctricas. Nadie entiende por qué hay miedo en el grupo demócrata que maneja el gobierno en estos momentos y que presiona para que Washington, D.C. sea como una de las ciudades de los países bananeros porque no tienen la garantía, según lo que han dicho ellos mismos, que el Departamento de Seguridad del mismo Capitolio sea capaz de garantizar dicha seguridad. Así que aquí se está viendo muchos factores que hacen que la gente empiece a dudar de lo que se está diciendo en la narrativa a lo que está realmente ocurriendo porque no tiene sentido muchas de las cosas que están pasando en Washington, D.C. Pareciera que es una especie de laboratorio en estos momentos y que se están poniendo en práctica una serie de políticas que no tienen explicación, que son rechazadas por una buena parte de los ciudadanos pero que tampoco pueden comunicarse porque hay un cerco importante entre los servidores públicos y la gente, el pueblo. Y esto se entiende. Meibor, nos dejas muy preocupados con esas noticias. La verdad que, lógicamente, aquí en España los medios de comunicación que defienden al señor Biden casi ni lo han sacado. Lo de Putin sí, pero lo que es evidente es que todas esas teorías que hablaban de que el señor Biden es un doble, de que el señor Biden la jura incluso de su cargo, lo hizo en un plato, etc., etc., pues empiezan a tener un trasfondo. Un fuerte saludo, Meibor, cuídate muchísimo. Un gran saludo y nos vemos la próxima semana.